Venezolanas se creen las de Diparadas. Soy venezolana en Colombia y obviamente las colombianas piensan que vengo a quitar el marido. Soy venezolana en Colombia y las arepas son venezolanas, no Colombia. No solo las arepas son de Colombia. Ese país de Venezuela era de Colombia, porque ahora años era la gran Colombia que se separaron es diferente. Así es sencillo. Son venezolanas en Colombia y obviamente que las playas de Venezuela son las mejores. Mamitas, si ustedes dicen que son las más bonitas, pues de eso no saben nada. Para nada saben ustedes de eso. ¿Cuáles son las más bonitas? Soy venezolana en Colombia y obviamente que lo más bonito que tiene Colombia somos nosotras las venezolanas. Mamitas, si esas son las bonitas de Venezuela, entonces de verdad, ¿cuáles son las bonitas de allá? ¡Ah! Gracias.